ya vamos a ir atrás, a ver si quieres pasar acá esta morro voy a atrasar primero dale 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 como se ve? me llevo el trevor y yo soy el como? cual era yo? me estao mambi me estao mambi estao mentira yo soy el trevor yo soy el pinche cara tapala hey! como se ve mi historia esto? por el menudo nos vemos todas las cliques allá anda, allá anda acá anda este bueno que ya no que chupi no que dale no que dale no que chupi no hay mago que chupi la tarde no que no nos llevamos el carrito vamos a robar el carrito vamos a robar el carrito una rueda y no sabemos como con poñera a ver o eche de la mano este va a ser mecánico vamos a mirar este buen carrito te lo juro porque me van a notar bien es bueno como la otra vez yo me subo en frente y me van a dar el carrito suéltanos dos ahí para que se haga peso suéltanos dos bueno no da vuelta esto va a ser falta grafito están junto a la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, que tiene una piedra! ¡Suscríbete! ¡El tacto es perfecto! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien porque ahí vive la pandemia! ¡Vamos grabando! ¡Ah! ¿Yo grabo y tú lo agarro? No. Ok, yo grabo yo Saúl, ven wey Ahora yo soy el Camarógrafo Ya vas, él tiene fiesta wey Dale Fájito que... Que debías agarrar el carrito wey Ok, yo compro Fiesta ahí, no sé qué vamos a hacer Este wey no habla por nada, habla tú verga Se llaman de YouTube Se llaman de YouTube Es una de estas Andamos aquí, andamos por la parte Ay, porque se que le ha de esto, cabrón El mago, donde quedó el mago Ya vas, aquí pasó una nota wey, que dice no soplar Para adentro Me...me...me...me...me... Me era...mucho Sí, le digo que hay una mierda Jajaja Buena nota perfecta, escribió por Michael Jackson antes de morir Jajaja Ay, el mago, donde quedó wey, sabes que le agarraron El pinche todo perfecto Sí Están de ver a agarrar la verga ahí ¿Algo de aquí de repente? Buena, una pausa No, pero con el tiempo que se pudiera cobrarla Bueno, ya vamos rumbo a la tienda, plebada Me compré una y me que... 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 Ahí está enfrentito Vamos allá, vamos rumbo allá, plebada Donde se ve el banco aquel Ahí, en ese banco, plebada Está ahí en la mera tienda Ahí, aparte que tenemos un Chase No sé como se llame Vamos a robar unas Ultras Las Ultras palaceras Eh, nos robamos algo, wey Ahí tenemos otro querrito cómplice donde empezó A mí no me vale ver wey, me robó un chocolate, wey si quieres Jajaja Me chicle No, wey, wey ¿Qué se llama? Si, si, si puede ver wey Un Mubalubo, wey, un Mubalubo, wey Guache, hay que pegar el chion solo Vamos a las patas Ahí tenemos el McDonald's, wey A la verga Ahí me vale las pelotas, wey A la verga, wey Están perfectos Acá los Monsters, wey, no, wey A la fleba acá Guache, emplea desde acá Son de los zapatos, wey A la verga, wey A la verga Vamos a darle el queso, wey Vamos a darle, le vamos a darle el queso, wey ¿Qué vamos a pedir, wey? Una oreja de pollo, wey Una oreja de pollo, wey Vamos a ver Una oreja de puerco? Si, wey De puerco, wey si tienen los cuantos se tienen es lo más que lo que quieren mira que tiene casa de puerco casa de puerco hey y el tadeo el tadeo el tadeo el tadeo con un camisito que ustedes van a ganar la verba ahora lo digo a ver a ver claro la checa dale si o no que hay un que esta que esta la vendían ahi en Mexico no se no con los carritos con los carritos con los carritos que estamos con los carritos que estamos con los carritos el tadeo el tadeo el tadeo con los carritos el tadeo con los carritos vamos rumbo a la un corte el tadeo el tadeo con los carritos la caramba esa caramba el tadeo con los carritos la caramba déjame ver que borrón de pollo eh no me arco como? no? 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 porro barra algo si no hay un lucadón de que? para chino el pañuelo la verdad la verdad y bueno ya suscribiros ya es que nada de esto me dio vergüenza es que cuando te dije me empezamos a morder esto porque me iba a reír hay que tener una ficha y mi camarita aquí así puesto mira la verdad tu tía que hay puros tacos de cagado eh bueno para suscribiros ya y por eso te dije que no me vergüearon no sabes